El seminario-taller semi-teórico y práctico de Dirección de Arte fue solicitado por los audiosolistas de la zona como un tema falente. Dejar muy claro en qué consiste la Dirección de Arte Audiovisual, también me avisaron del consejo que era bastante más amplio, no solo convocatoria de audiovisualistas, sino que ya que esta magnífica locación nos fue prestada como sala, pudiéramos ampliarlo a que la gente que diseña para teatro o diseñadores en general que quisieran adquirir una expertise. Y entonces dije, perfecto, para mí no es ningún problema y obviamente mis contenidos los hice bastante más amplios en términos de diseño, en general arte para una puesta en escena, sea una obra de teatro, una película, un cortometraje, un evento artístico, incluso una tocata. Ha sido muy enriquecedora, porque me he nutrido directamente de mis propios alumnos, es decir, he podido decirle, usted que hace teatro, ¿cómo lo haría desde lo que acabo de explicar? Usted que es un gestor de eventos, te fija, tengo de eso, tengo gestores de eventos, tengo diseñadores, te fija, tengo, hay harto surtido, y ha sido muy enriquecedor, porque de verdad han entendido afortunadamente muy bien el concepto de diseñar una puesta sistética independiente del soporte final.